Estoy de nuevo en el Hospital San Juan de Dios, vine a buscar al jefe de mantenimiento, Don Luis Ernesto López Díaz. Se recuerdan que ya vine a fiscalizar 232 adjudicaciones compras directas por 20 millones 895 mil quetzales a una sola empresa el 24 y 25 de noviembre de 2022. Pues hay más adjudicaciones, hay otra por 16 millones 184 compras directas a la empresa Movia, 112 de estas 184 fueron adjudicadas el 23 y 28 de noviembre igual por remozamientos. Pero el jefe de mantenimiento no está, nadie me sabe decir en dónde se han hecho los remozamientos, ya puse una denuncia, voy a seguir poniendo denuncias en la Contraloría General de Cuentas, porque estos fueron 16 millones de quetzales más que le sumamos a los 20 millones que el año pasado también adjudicaron. Y si sigo buscando en el sistema seguramente voy a encontrar más, al que no encuentro es al jefe de mantenimiento que ha firmado y que en sus firmas dice que da fe que las obras se hicieron.